¡Suscríbete al canal! Es un título que tengo en mi corazón Bastante, bastante bonito Y quiero hablar ni más ni menos de Demon's Souls Demon's Souls Quiero hablar primero que todo Mi opinión acerca del juego Mi experiencia acerca del juego Y una reflexión personal acerca de este título Así que ya diciendo eso Vamos a darle a este Demon's Souls Primero que nada quiero decir que este video Va a ser bastante largo Seguramente por los minutos Cuando ya lo ven Ya lo saben por los minutos Que aparecen en el video Aquí abajito Pues porque este juego La verdad es que me ha marcado Y tengo que conocer uno de mis videojuegos favoritos Y uno que es la que He tenido una experiencia personal Bastante increíble Y una reflexión Y un juego Que me ha dado una reflexión Bastante, bastante Bonita acerca de la vida Y la verdad Ante algo que Hoy en día Tengo que lidiar Y tengo que luchar Para superarlo Pero bueno Como siempre En cada opinión de estas Pues voy a decir Mis puntos Uno por uno Y voy a ir Desde lo más fácil De destacar Hasta lo más Complejo Obviamente La reflexión personal Va a ir al final Y es algo que Tengo que comentar Al final Pero Voy a centrarme Más o menos Por lo menos En los apartados Del principio En los apartados Que más puedo hablar fácilmente Y lo del final Que bueno Yo soy un poco más Profundo Quiero comenzar Con los gráficos Y la ambientación La ambientación Y los gráficos Bueno Primero los gráficos Realmente los gráficos No son la gran cosa Sino que lo han sido En los videojuegos De Front Software La verdad es que Juegos como Timos Dark Souls 1, 2 y 3 Sekiro Bloodborne Y el de Rink Que lo tenemos hoy en día Gráficamente No son una gran cosa Gráficamente No son juegos Que sean Una gran maravilla Pero eso sí La arquitectura El diseño artístico De cada uno De estos juegos Es impresionante Y sinceramente Este Dimoso No se queda atrás Sí obviamente A día de hoy Se notan sus añitos Pero hay momentos Del juego En la que De verdad Está bastante bien hecho El diseño artístico Que realmente No molesta Hacia la vista Realmente Gusta Realmente Es bastante Bastante Bonito La verdad Este juego A pesar de que Gráficamente No es la gran cosa Del mundo Realmente En temas De diseño De enemigos De jefes De tu personaje De armaduras De todo Está bastante Bastante bonito Está bastante Bastante bien Para su época Estamos hablando De un juego De 2009 La verdad Es que Esto está Bastante Bastante Increíble Eso sí El diseño Artístico Obviamente Destaca Mucho más Que los gráficos Y lugares Como el palacio De voletaria El túnel Colmillo Piedra La torre De latria El monte Este El valle De la tormenta Y lugares De este estilo Realmente Son Preciosos Son hermosos Incluso A día De hoy Son sitios Incluso Y yendo Al camino Hacia Rey Alan Yendo Por su Segunda Parte Del castillo Hacia Ir a Sagarel Es bastante Bonito Las vistas Es bastante Vistoso La verdad Es que Después De matar A Phalanx Y que Tienes que Pasar Por ese Puente La vista De voletaria La vista De todo Ese reino Es bastante Hermoso El diseño De los dragones El diseño De los bosses De los demonios De enemigos Es increíble La verdad Es que Es bastante Bastante Bonito El tema El diseño Artístico Se han esforzado Mucho Y se les nota Porque Incluso A día De hoy Que yo Lo jugué En pleno 2022 La verdad Es que Me pareció Un juego Hermoso Hermoso Para su época Incluso Hermoso A día De hoy Obviamente Sabemos Que tiene Un remake Y que La verdad Es que Esos gráficos Están Bastante Bastante Potentes Pero el de Playstation 3 La verdad Es que No está Para nada Mal Eso si No les miento Hay momentos Que de verdad Claramente Se ve Que es un juego Bastante Bastante Antiguo Como por ejemplo El diseño De El demonio Vanguardia Del principio Que si se nota Que ya tiene Sus aneñitos O el del adjudicador Que es un enemigo Es un jefe Es un boss Que es Una que otra Pistura O bueno Por el menor detalle La sangre Y cosas así Se nota sus años Pero Quitando esto Que realmente No tiene gran cosa No tiene gran importancia El juego Artísticamente Es precioso Y cada uno De esos escenarios Es bastante Bastante Increíble Desde el palacio De igualitaria Hasta el túnel Con el millo Piedra Pasando por la Torre del Atria Y después Yendo al Valle de Corrupción Para pasar Por Para después Pasar Por el Valle de la Tormenta O como tú Quieras Este juego Tengo que También destacar Esto Que es el tema De los colores En Dark Souls 1 Los colores Son apagados Al igual Que en Dark Souls 2 A partir de Por lo menos Dark Souls 3 Han habido Distintos colores Y la verdad Se siente Mucho más vivo Incluso Podría meter Bloodborne Lo que pasa Es que Bloodborne Engaña mucho Porque su estética Es oscura Y tiene Y da miedo Pero sin embargo Tiene colores En cambio Bueno Bloodborne Tiene colores vivos En cambio En Dark Souls 2 Para abajo O sea Dark Souls 1 Y Demon Demon's Souls Incluso Destacando más Este Tienen colores Apagados Y Demon's Souls Los tiene Pero los tiene Más Da una atmósfera Muy opresiva Una atmósfera Que me he sentido Bastante Opresivo Ante Los demonios Y ante Los enemigos Que hay En este mundo Porque en Dark Souls Si Se siente Una atmósfera Decaída Opresiva Y tal Pero es que en este juego Le he sentido Mucho más Este Demon's Souls Haber jugado La Torre de Latria El Tunnel Colmillo Piedra Sobre todo La Torre de Latria Han habido momentos En los que me he sentido Débil Han habido momentos En los que Todo es muy oscuro Todo es muy Opresivo Todo es muy Violento Todo es muy Sin esperanza Y esto Y esto La verdad Lo han tocado Bastante Bastante Bien Para este Título La verdad Es que este juego Tiene El mejor detalle A colores Que he podido Jugar De los juegos De Front Software Quizás El de Final es bastante Vivo Sekiro También Dark Souls Tiene mucho Más colores Pero es que El tema De los colores Y del tono Y de los filtros Que tiene En este juego Me han tocado Mucho más Porque ayudan Mucho más A la inmersión En la ambientación De este título Cosa que Es de verdad Increíble Hablemos De la jugabilidad De Demon's Souls Demon's Souls Como es el primer juego De todo este mundillo De los juegos Souls También meto a Sekiro Porque también tiene Mecánicas en los Souls Pero Sekiro Es bastante diferente Demon's Souls Es un juego Que se denotan Sus añitos Pero Considero Que tiene un gameplay Mucho mejor Que incluso El de Dark Souls 1 Eso sí Prefiero mucho más El gameplay De dar sus dos En adelante Pero Demon's Souls Realmente tiene un gameplay Que a pesar de que Es el primer juego Es un juego viejo Es un gameplay Que está Bastante Bastante Bien Si Tiene un error Y esto Realmente no es un error Sino es algo Que envejece mal Y es que El personaje Rueda en cuatro direcciones Y no en ocho Como el juego Como en dar sus dos Dar sus tres En adelante Realmente Eso sí Es un detalle Que bueno Complica un poco El gameplay Pero Lo balanceé Mucho más Por el tema De rodar En este juego En este juego Tiene dos tipos De rolls O bueno Por lo menos Dos formas De rodar Uno que es La buena Que es la forma Normal Que tienes que Rodar normalmente Para poder esquivar Los 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 ataques Y la otra Que es cuando tienes Armadura pesada Que ruedas Muy lento El fat roll Pues en Dark Souls 1 Tenemos tres tipos Que es normal Uno cuando ya Estás muy liviano De peso Y que ruedas Bastante Rápido Y bastante Mucho mejor Mucho más ágil Y el fat roll Que obviamente Cuando ya Llevas sobrecarga De peso Pero aquí En dimos Tiene dos tipos Y sinceramente El hecho De haber incluido Nada más El fat roll Y el fat roll Hacen un gameplay Bastante Mejor Incluso A día De hoy Porque hace un gameplay Bastante ágil Tienes que saber En qué momento O bueno Tienes que saber Muy bien Tu carga Y tienes Una gran oportunidad De rodar bien Porque Realmente Este juego Se rueda Incluso Bastante bien A día de hoy Y puedes esquivar bien A los enemigos Quizás Lo de las cuatro direcciones Pega mucho Sobre todo Al principio O en distintas zonas Como El valle de corrupción Que tienes que rodar En ciertas ocasiones De forma muy ágilita Pero nada más Tienes cuatro direcciones Pero sin embargo El gameplay Es bastante Válido A día de hoy Y no solo eso En tema de rodar Sino en tema De La batalla En tema de combate El gameplay En tema de combate Es rápido Realmente Incluso Es más rápido Que el Darsus 1 Incluso Este juego En tema de combate Lo prefiero mucho más Que Darsus 1 La verdad es que Bueno Eso sí Este juego Tiene pocas armas Comparado con los demás juegos De la saga Pero incluso Las armas que tienen Te introducen De forma muy bien Al mundo De este juego Al mundo de bonetaria Incluso Los casteos Los hechizos Las clases que tiene La verdad es que Es bastante bien Este juego Tiene sus 10 Las principales clases Yo fui Toda mi experiencia Con un caballero Porque realmente La armadura Me parece súper icónica Sí Es muy pesada Al principio Tengo que subir Muchos niveles Para poder jugar Usando la completa Pero sinceramente Me parece bastante Icónica Junto con la armadura De Jurt La verdad es que Pues este apartado Tengo que decir Que jugablemente Tenemos un juego Muy válido A día de hoy El personaje Corre muy bien Se mueve muy bien Rueda muy bien Eso sí Lo de las cuatro elecciones Puede ser un poco Coñazo En distintos momentos Pero incluso Sin embargo Está bastante bien Este juego Si no tiene tantos Problemas con la cámara Lo que pasa Es que si hay problemillas Como por ejemplo Que distintos obstáculos Se te ponen Al frente En distintos escenarios No puedes ver Nada Ejemplos de esto Podría ser O el túnel Colmillo Piedra O el valle De la corrupción Que son escenarios Mucho más estrechos Y mucho más Escorridosos Que tienes que ver Muy bien Lo que está Ocurriendo O lo que está pasando Pero distintos objetos Del escenario Puede tapar La vista Y esto sí puede llegar A ser un poco molesto Pero sin embargo A mí Yo se lo perdono La verdad es que Esto me ha pasado En muy pocas ocasiones Y realmente No ha sido tan molestia Como para que me hayan contado Muertes Pero en sí En tema jugable Dimoso es un juego Bastante válido De hoy Lo pude disfrutar Y me adapté Bastante bien Viniendo Incluso De jugar Incluso Viniendo de Dark Souls 3 Que fue el último Que me pasé Porque ahora Mi Por lo menos Como llevo la saga Es primero Dark Souls 1 Después No me tiran Primero Dark Souls 1 Después Dark Souls 3 Después Bloodborne Después Dark Souls 2 Y por último Este Demon's Souls Que realmente Me adapté bastante bien A como se juega Incluso a día de hoy La música De Demon's Souls La música de Demon's Souls Es hermosa Es glorificante Es bellísima De hecho Mucho mejor Que la de Dark Souls 1 Y Dark Souls 2 Eso sí Esto es a mi opinión Pero obviamente A partir de Dark Souls 3 Adelante Bueno A partir de Bloodborne Adelante La música Se ha ido mejorando Pero este juego Tiene una banda sonora Espectacular Canciones como La de Adam Astrea O el viejo Rey Alan O incluso canciones Como La de Combate del Emperador O incluso La de Caballero de Torre O combates como La de Flame Lurker Son canciones Hermosas Son canciones Increíbles Que transmiten Distintas emociones Por lo menos La de Flame Lurker Te transmite Un sentimiento De que te estás enfrentando Algo Que parece imposible Algo que parece indestructible Que parece que no lo puedes derrotar Y esa canción Te da esa inmersión De estar combatiendo Contra algo Muy fuerte Cosa que es uno De los poses Más difíciles De todo el juego La verdad Que esto ya lo hablaré después Pero También En la canción De la dama astraya Te transmite Lo que está ocurriendo Te transmite Las emociones Lo que está pasando En la historia De De ella Junto con su Bueno Garb Villan Que no se sabe exactamente Si acierta Si es su pareja o no Pero Lo que está pasando Entre ellos dos Lo que estás yendo a hacer La música Transmite eso La música De Dios Ray Allen Es una música Glorificante Una música Que no te esperas De un befe final Porque normalmente Luego de los finales Nos esperamos Una música Súper épica Increíble Y algo que te dé Un sentimiento De freetismo Pero aquí no Aquí La música O por lo menos Del viejo Hay Allen Es una música Bastante Diferente Como si fuese No sé De Castillos O de O bastante Medieval La verdad Bastante fantasiosa Pero aún así Transmite muy bien Esto La música De este juego De verdad Es increíble Y temas Como Como los que acabo De mencionar Destaca Mucho Sobre todo Realmente me ha encantado Los momentos De combatir Contra El caballero De la torre O el empalador Por sus canciones También Eso sí Ya hablaré Después de esos jefes Pero por sus canciones En sí Realmente Me ha encantado Mucho más Porque Son canciones Que te transmiten Eso sí Como en todo juego De la saga Hay canciones Que no destacan Mucho Eso sí Incluso en los juegos Modernos Hay canciones Que no destacan Pero sí Son muy Muy pocas Pero Incluso en este juego No se salva Pero hay canciones Hay bandas De este juego Que es Impresionante Que es Increíble Y que la verdad Transmite mucho Las emociones Que te Que te Quieren Transmitir Los combates Bueno Ejemplos de esto Podría ser La Mastraera El caballero de la torre El viejo rey Alan Y combates Incluso El bicho este Que es ciego Que te lo encuentras En el valle de la tormenta Incluso ese combate Después del adjudicador Ese mismo combate Tiene una bala sonora Increíble De este título Los jefes De este Juego Realmente Tres jefes Me han parecido De los más Difíciles De este juego Que son El rey alan El emperador Y el flame lurken Realmente Lo bueno Los combate Hombre No me han parecido Tan difíciles Porque si va Bastante op Para la sony Y los mate Con aperitiva facilidad Pero combates De este estilo Realmente Incluso para ser El primer juego De toda la saga Realmente combates Incluso que llegan a ser Bastante desafiantes A día De hoy Eso si Este juego Me costó Realmente Unas 12 horas De partida Pero me costó Esta cantidad De tiempo Es porque Ya yo Soy experimentado En estos tipos De juegos Es porque Yo tengo La experiencia Previa De Darsus 1 Darsus 2 Darsus 3 Y Bloodborne Así que por eso Es que este juego No me costó Tanto en tema Jefe Pero si tengo que Conocer que Muchos Bueno no Muchos de ellos Pero si Algunos si me han dado Un desafío Incluso me han llegado A poner Un poco nervioso En este ejemplo Podría de mencionar El Frank Lurker Jefe que la verdad Me puso bastante nervioso Cuando lo llegué a matar Porque me han llegado A matar Unas 4 ocasiones Fue así Para el estilo Porque la verdad Es un jefe Bastante Violento Bastante rápido Incluso para su época Igual el viejo Rey Alan Con tantos ataques Tantos combos Es algo Impresionante Y algo que me imagino Que en su época Es como que Wow La verdad es que Se han esmerado En temas jefes Para este título Se han esforzado Para darte Un muy buen desafío Es así El Rey Alan Quiero hablar de él Al final de este punto Porque es un jefe Que tengo que destacar Mucho Pero hay jefes En este juego Que sí Obviamente hay jefes Que no son La gran cosa Como ya sería Phalanx El adjudicador Pero estos jefes Tienen sus cualidades Por ejemplo El adjudicador Es bastante especial Sobre todo Por el diseño Que tiene Pero también Por la forma Que peleas Hacia él Porque no es Un jefe Que tienes que pegarle 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 Y ahora lo mata Sino que tienes que pegarle En su punto débil Para que se caiga Y después mata Y después Golpearle O bueno Pegarle En su fuente de vida Que es el pajarito Que tiene en la cabeza El ciego Que viene después De ese jefe Tienes que combatirlo De una forma Diferente A lo que estamos Acostumbrados En los juegos de Saga Azul Bueno En este caso Es el primero El primer título Pero tienes que combatirlo De una forma Peculiar Tienes que Seguirlo a él Tienes que Aprovecharte De que él No te ve Y no hacer tanto ruido Para combatir contra él Porque si no De verdad Te va a hacer Un daño increíble Y te va a matar Súper rápido El combate Un combate Que también Quiero destacar mucho El dios dragón Que a pesar De que no fue La gran cosa Es un combate Bastante peculiar Porque tienes que Saber Cuando te ve Y cuando no Y aún así Tienes que estar Escurridizo Y tienes que ser Bastante silencioso A la hora de Si te ve O no Entonces Son combates Que a pesar De que no son Todo el tiempo Golpe 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 Combate 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 Aún así Destacan Son combates Bastante especiales Son combates Que destacan Mucho La verdad O bueno Por lo menos El primer combate De la torre De Latria Junto con La mujer Esta que se duplica Un combate Bastante especial Es un combate Bastante divertido Porque oye Se duplica Y tienes que averiguar Cual de las copias Es la verdadera No es como Que todo el tiempo Aprovechen El combate Para poner Simplemente eso Sino que innova Y este juego Realmente Es el juego Que más Jefes innovadores Tienen Eso sí No tienen Los mejores jefes O jefes Super espectaculares Así visualmente Como ya sea Un Gael Un Mirir O jefes Como no sé Un Ludwig Una Lady Maria No tienen jefes así Pero realmente Los jefes que tienen Son bastante especiales Por el tema De cómo te enfrentas A ellos Pero también Jefes O bueno Por lo menos Hay distintos jefes Que si tienes que dar Un combate Bastante Bastante Asequible O por lo menos Muy bueno Ya sea Como los que he mencionado Que son los mejores El Fade Lulker El Esparador Y el viejo Ray Allen Por eso Conviertes Que los enemigos Son bastante ágiles Que tienes que estar Muy atento Y muy concentrado Para combatir Contra ellos Pero sí Este juego En tema Voces En general Los jefes No tienen Tanta vida Bueno Por lo menos Si vas de una buena forma Con un arma mejorada Con buen equipo Y con Joder de buena forma O también Metiéndole resina A las armas Porque realmente Este juego Obviamente Si vas En muy bajo nivel Te va a costar muchísimo Pero si vas De buena forma De buena manera Notarás que los jefes Los matan Super rápido O bueno Por lo menos Algo así Me pasó En mi primera partida Iba con La labarda Y con la labarda Mejorada A más 5 A más 6 Y destrozaba A los jefes La verdad Se me hacía Súper fácil Y junto más Con el daño De resina De fuego Se me hacía Bastante fácil Varios jefes La verdad Incluso los jefes De El valle Y la corrupción Se me hicieron Súper facilísimo Incluso los comehombres De Demon's Soul Que se supone Que son uno De los jefes Más difíciles Que hay En todo el juego Ni siquiera Está en mi top 3 De jefes más difíciles De hecho Fue un jefe De la verdad Bastante Bastante sencillo Es así En este juego También hay algo Bastante peculiar Que son los escenarios De los jefes Escenarios Como el adjudicador O el caballero De la torre O phalanx O escenarios De ese O escenarios Como la Mujerzola Esta que se duplica O O Los Comehombres Son escenarios Peculiares ¿Por qué? Porque Bueno Por lo menos Viendo el ejemplo De los comehombres En los comehombres Tienes que estar Muy atento A tu posición Porque es una escena En la que te puedes caer Es una escena En la que tienes Que estar atento Como son dos gárgolas Que vuelan Que te pueden tumbar Que de por si Estas son las gárgolas Que más vuelan En todas las sagas Si hay gárgolas En todos los juegos O sea El de Enfín Dar sus tres Dar su todo Pero realmente En este juego Son las que más Se permanecen En el aire Y que tienes que estar Muy atento A tu posicionamiento Y ante ellas Lo que van a atacar El combate Del caballero De la torre Es un combate Que tienes que estar Atento A los arqueros Y que tienes que ir A por ellos No tienes que ir Directamente Al caballero Si quieres tener Un combate Mucho más Así que Mucho más justo Porque si no Todos los Todos los Arqueros Van a ir A por ti Y te van A masacrar Así que La verdad es que El tema De escenario De varios Jefes De este juego Títulos Tienes que Usar O por lo menos Pensar En los escenarios De los voces Y eso Está bastante bien Obviamente También Quiero destacar El diseño gráfico De los jefes Que es bastante Increíble Incluso a día de hoy Jefes que de verdad Me han impresionado Gráficamente Ha sido Bueno Jefes final Del valle de la tormenta El adjudicador La La daña Corazada El Frame lurker El dios dragón Que tiene un diseño Increíble El caballero de la torre El emperador Tienen diseños Ultra Mega increíbles Incluso A día de hoy Y eso es Bastante Impresionante Para un juego 2009 Y más para una compañía Que no se presenta En los gráficos Ahora si se ven Bastante bien Y muy bien Detallado Y un jefe Que quería hablar Antes de finalizar Este punto El viejo Rey Alan Me parece Que es un jefe Impresionantemente Bueno Diría yo Que es de los mejores Que he podido Combatir En mi vida Porque El Rey Alan Tiene un concepto Muy diferente A un boss Normal De la saga Este jefe Tiene Un solo ataque No tiene un ataque Que te baja De nivel El personaje Y es el único jefe En todas las sagas En todas las sagas En todos los juegos De Que ha creado From Software De este estilo Que contiene Este ataque Este ataque Nunca se ha visto En un jefe De Darts 1 Del 2 Del 3 Del Bloodborne De Sekiro Del Ring Jamás Jamás Es un ataque Único Y es un ataque Que realmente Tienes Que esforzarte Este ataque Transmite mucho Al jugador Porque Estamos hablando De tu progreso Estamos hablando De tu Si De eso mismo De tu progreso De lo que has hecho De como es mejorar El personaje Del poder Que tiene tu personaje Y que un enemigo Pueda quitártelo Si te descuidas Es un concepto Increíble El Rey Alan Si es bastante rápido Eso si No usa tanto Este ataque Bueno Por lo menos En mi experiencia No he usado mucho Este ataque Y por eso es que No me lo he comido Y realmente Es un ataque Que si es fácil De esquivar Lo que pasa Es que Si no estás atento Pues sufrirás Y para ser un jefe De Con este ataque Realmente El concepto Está increíble Y me encanta Mucho Combate contra el Rey Alan Su movimiento Su velocidad Todo Que es bastante Adaptado Al personaje Que tienes En Dimoso Es bastante Increíble La historia De este Juego Llega A niveles Como la he seguido Pero me explico Es una Historia Bastante Entendible No es algo Como La saga Dark Souls El de O Bloodborne Que tienes que Hacer un estudio De los Ítens De la frase Que dicen Los buses A la hora De morir O por lo menos De lo que Ocurre Eso si Obviamente No digo Que este juego No tenga Un lore Oculto Porque historias Como la de Jules La dama Astrea O la de Distintos NPC Que habla De eso Son historias Bastante Profundas Que tienes Que averiguar Muy bien Pero el concepto En general O bueno Por lo menos La historia En si El objetivo Que tienes Es bastante Entendible Es decir Este punto Va a tener Spoiler Así que Ya se los Abierto Pero Realmente Eres un Cazador De demonios Tu Quieres Cazar Demonios Tu Asesinando Demonios Y tu Objetivo Pues Básicamente Te lo da La dama De negro Que es Matar Al demonio Más Grande Que hay En el Juego Entonces Ir Consumiendo Bueno No Consumiendo Pero Ir Adquiriendo Armas Demonios Para Cada vez Ase Más Poderosos Y Poder Derrotar Al viejo Hay Alan Para Después Ir Derrotar Al Verdadero Que Está Atrapado En El Anciano El Caso Es Que Bueno Voletari Está En Una Época En Que Los Demonios Básicamente Están Acabando Con Ella Y La Que El Mundo Se Consumió En Enorme Niebla Entonces Tu Básicamente Tienes Que Ir A Adquirir A Derrotar A Obtener Almas De Demonios Es Un Objetivo Que Se Entiende La Verdad Se Entiende Porque La Instrucción O La Animación O Bueno Por Almenos La Lo Que Te Explican Al Principio Del Juego Te Lo Hace Entender Que Voletari Es Un Mundo Que El Rey Alan Pues Básicamente Comandaba Dominaba No Dominaba Comandaba Pero Obviamente Despertó Al Anciano Y Pues Este Poder Del Anciano Pues Hizo Que Los Demonios Saliese Y Todo Fuese Hecho Un Caos Así Que Esta La Historia Bastante Entendible Pero Si Hay Minihistorias Dentro De Este Juego Que Son Muy Interesantes La Historia De La Dama Estrella De Verdad Es Que Me Encanta Muchisimo Una Clériga Bueno Una Pareja De Clérigos Que Fueron Al Fondo Al Más Allá Del Valle La Corción A Obtener Un Bueno A Obtener Un Termite Mucho Y Cuando Llegas Al Combate Transmite Demasiado Porque Es Un Combate Bastante Peculiar Un Combate Que Como Astrea No Es Capaz De Defenderse Bueno Si Usa Milagros Pero Simplemente Los Usa Para Alejarte De Ti Simplemente Eso Así Que La Verdad Es Algo Que Es Increíble Ante Este Tipo De Juego Un Juego Como Este Incluso En Estos Años Que Tenga Mil Historias Que Tenga Cosas Por Contar Que Tenga Objetos Que Tenga Su Propio Propia Historia Que Contar De Quienes Lo Tuvieron De Que Pasó Con Distintos Items Que Te Encuentras Con Cadáveres Que Son Bastante Diferentes En Los Entornos Porque Eso Si Incluso El Herrero Tiene Cosas Que Contarte El Caballero Likairo Tiene Cosas Que Contarte Ostrava De Voletaria Jules Jefe Silencioso Melistoffel Spaches Todos Estos Personajes En Este Juego Están Muy Bien Hechos Muy Bien Logrados Eso Si No Se Comunica Mucho Contigo Pero Es Por El Tipo De Juego Que Está Este Este Título Es Por El Tosekido Pues Los Personajes Hablan Contigo Si Pero No Es Algo Que Te Transmitan Que Te Transmitan Sus Emociones Sus Pensamientos Lo Que Quieren Hacer Sino Que Son Personajes Que Bueno Te Hablan Distintas Cosas Pero De Una Forma Que Tu Tienes Que Encriptar Lo Que Te Están Diciendo Y Que Tienes Que Hacer Te De Lo Que Están Diciendo Y Esto Juegos De Esta Época La Verdad Que Las Historias De Este Estilo Me Encantan Mucho Porque Te Tienes Que Esforzar En Obtener La Historia Te Tienes Que Esforzar En Saber Lo Que Está Pasando Y Esto Es Bastante Increíble A mi Opinión Y Mi Reflexión Personal Y Lo Que Me Ha Transmitido Este Juego Yo A Día De Hoy Paso Por Distintas Cosas Distintos Problemas Personales Distintas Cosas Con Que Yo Tengo Que Lidear Pero Este Juego Me Ha Ayudado Este Juego La Verdad Es Que Me Ayudado A Tener Ánimos A Tener Motivación A Confiar En M Les Digo Una Cosa Este Juego En Tema Si Hablamos De Padecimientos Mentales Depresión Y Cosas Así Este Juego Es El Que Diría Yo En Mi Opinión Bueno En Mi Opinión Es El Que Más Me Ha Ayudado En Estos Tipos De Temas Es El Juego Que Más Me Ha Transmitido Una Sensación De Seguida Adelante Y El Que Más Transmite Lo Que Una Depresión Puede Ser Porque Si Dar Sus Uno Dar Sus Dos Sus Tres Blood Bord Sekiro Y Entre Esos Juegos Que Tienen Algo Peculiar En Ellos Algo En Que Personas Depresivas Consiguen Algo Después De Completarlo O Después De Completar Los Desafíos Que Ofrecen Consiguen Motivación Consiguen Sensaciones Buenas Consiguen Lindas Cosas Dentro De Estos Juego Pero Después Haber Jugado Bueno Me Falta Sekiro Y El Drain Pero Después Haber Jugado 50 Hora El Drain Después De Una Partida 17 Hora De Sekiro Completar Metals 1 2 3 Y Bloodborne Y Después De Haber Jugado Demon Souls Demon Souls Es Un Juego Que Mejor Transmite Esto Porque Estamos Hablando De Que A Pesar De Que Bueno Todo Esto Es Obviamente De Mi Es Un Personaje Que Está En Búsqueda De Luchar Con Cosas De Salir Con Cosas Realmente Este Juego Lo Veo Como Que Tu O Bueno Que El Personaje Principal Quiera Luchar Contra Una Depresión Quiera Luchar Contra Esto Pero Obviamente No Va A De Una A Luchar Contra El Final Sino Tiene Que Ir Poco A Poco Luchando Con Esto Como Esto Se Tiene Como Un Paras Sentimiento Mental Se Tiene Que Superar Poco A Poco Con Distintas Tareas Cada Día Con Distintos Hechos Cada Día Pero Poco A Poco No Irte Directamente Al Final Porque Vas A Fracasar No Vas A Poder Conseguirlo Va Ser Bastante Difícil Va Ser Algo Que Está Muy Fuera De Tu Alcance Pero Este Juego Gracias A Este Juego Me Transmitido Algo Bastante Bastante Bonito Este Juego Combina Todo Y Me Transmite Emociones De Una Forma U Otra Ya Sean Tantos Escenarios Opresivos Escenarios Que La Verdad Dan Muy Mala Espina O Bueno Incluso Parecen Depresivos Parecen Escenarios Muy Apagados Llenos De Desesperanza Bueno Por ejemplo La Torre De Latria Es Un Escenario En La Que Los Carceleros Gritan Por Piedad En La Que Quien La Ayuda Que Están Completamente Locos Que Los Han Torturado Es Un Escenario Bastante Opresivo El Túnel Colmillo Piedra Es Un Escenario Que A pesar De Que Es Una Mina Es Se Ve Bastante Decaído Se Ve Como Que Los Demonios O Bueno La Maldición Demoníaca Se Ha Se Ha Llevado Lo Que En Algún Momento Pudo Haber Sido Voletaria Voletaria Se Ve Totalmente Decaída Sin Esperanza Sin Ningún Momento Sin Nada Que Diga Oye Tengo Esperanza De Esto Porque Cada Vez Que Caminas Por Lo Menos En Los Palacios Ves Ves Cadáveres Ves Personas Locas Personas Que Son Hostiles Hacia Ti Caballeros Que Son Hostiles Hacia Ti Que Todo Todo Es Hostil Hacia Ti Cuando Vas Por El Valle De La Corrupción Es Una Zona Horrible Una Zona Asquerosa Una Zona Que No Te Da Que Te Transmite Mucho Pero Mucha Desesperanza Y Opresividad Es Algo Que Consigues Título De Es Algo Que Transmite De Verdad Esto Porque En Algunos momentos En la que Yo iba Caminando En la que Jugaba Estas Zonas Iban Explorando Y Cosas Así Me Sentía Me Sentía Vacío Sin Esperanza Sin Esperanza De Que Pudiese Mejorar El Juego Sin Esperanza De Que Oye En serio Va Acabar Con Algo Bueno Porque De Verdad Que Los Escenarios Se Ven Muy Decaídos Muy Opresivos Muy Sin Ningún Tipo De Esperanza Y Este Y Esto Es Bastante Parecido A Lo Que Puede Ser Una Depresión Realmente Este Tip Bueno Por Este Parecimiento Es 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 Te Hace Ver Las Cosas De Una Forma Muy Distinta Te Hace Ver Las Cosas Sin Ningún Tipo De Esperanza Sin Ningún Tipo De Motivación Sin Ningún Tipo De Nada No Sabes Si Estas Triste No Sabes Si Estas Feliz No Hay Emociones No Hay Nada Lo Que Hay Es Vacío No Hay Esperanza Siempre Estas Decaído Y Estos Es Es Estos Reflejan Una reflexión Muy Buena Y Un Muy Buen Juego Para Combatir Contra Esto Es El Desafío Que Plantea Es El Cómo El Juego Te Trata Porque El Juego No Te Trata Como Un Alien Que Super Cool O Una Person Un Personaje Que Es El Mejor Y Que Tiene Que Combatir Contra Todo Y Que Puede Con Todo No No Tú Eres Un Caballero Igual Que Tantos Han Pasado Por Ahí Por Ese Sistema Online Por Eso Es Que Yo No He Podido Jugar Online De Este Juego Porque Han Cerrado Servidores Pero Eres Uno Más Del Montón Que Tienes Que Luchar Y Que Tienes Que Continuar Por Tu Camino Para Superarte Para Seguir Adelante Este Juego Te Trata De Esta Forma Tú Tienes Que Mejorar Tus Armas Esforzarte Luchar Saber Luchar Y Lo Lograrás Lograrás Conseguir Esas Victorias Esas Pequeñas Victorias Que Hacen El Progreso Para Salir Para Superar De Algo Para Superar De Ese Gran Problema Que Te Está Agobiando Y Este Juego El Hecho De Cómo Está Integrado El Net So Y Los Distintos Niveles Que Tienes Que Ir A Explorar En Las Distintas Bueno Por lo menos Tú puedes Esperar Lo Que Tú Quieras Pero Obviamente Tienes Tu Capacidad Mental Y De Saber Si Esa Zona Es La Que Tienes Que Ir O La Que No Pero Yo Dejé El Valle De Corrupción Al Final Porque Si Era Una Zona Que Dije No Esto Está Bastante Complicado Pero Realmente Tuve El Valor De Hacérmelo De Mejorar Por Mismo Y Poder Resolver Lo Para Poder Completar Este Título Este Juego Me Encanta Este Juego Me Ha Transmitido Mucha Motivación Este Juego Me Ha Dicho Indirectamente Que Yo Puedo Me Ha Dicho Que Estoy Determinado Que Puedo Conseguir Las Cosas Y Que Puedo Superar Los Problemas Que Tanto Tú Tanto Yo Podremos Tener Este Juego Indirectamente Te Dice Tú Puedes Hacerlo Tú Puedes Con Esto Simplemente Lucha Aprende Busca Alternativas Formas Porque Los Jefes Y Los Enemigos No Están Diseñados Para Que Te Los Mates De Una Forma No Puedes Usar Magia Armas A Larga Distancia A Corta Distancia Efectos Bombas Objetos Consumibles Puedes Usar Lo Que Sea A Tu Favor Puedes Usar Distintos Caminos Para Resolver Ese Problema Y Esa 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 No Me Tengo Que Rendir Ante Lo Que Lo Que Pase No Me Tengo Que Rendir Ante Los Problemas Tengo Que Seguir Adelante Sin Importar Que Se Vea Bastante Difícil A Lo Que Me Esté Enfrentando O Incluso A Porque Dentro De Tanta Oscuridad Está Esa Chispa Esa Chispa De Luz Que Te Da La Esperanza Seguir Adelante Dios Mío He Hablado De Sobra De Este Título Pero Tenía Que Hacerlo Es Uno De Mis Juegos Favoritos Uno Que Se Hizo Bastante Súper Hápido De Los Mejores Que He Podido Jugar En Mi Vida Y Que Es Un Honor Es Hablar Mucho Acerca De Así Que Por Eso Es Que Este Video Salió Bastante Largo Pero Bueno Gente Espero Que Salió Salió Salió